Hola, un saludo desde el aeropuerto internacional Skitpol, aquí en Amsterdam, es nuestra primera escala, ya solamente nos quedan unas 10 horitas de vuelo antes de llegar a Seúl, la recomendación es que viaje ligero, es un viaje bastante largo, la alimentación estuvo espectacular, la atención de la tripulación también estuvo genial y pues nada, aunque cansados todavía con muchas expectativas, emocionados, ya casi llega el momento de conocer a nuestros pares coreanos y pues con toda la actitud. Colombia, potencia de la vida. Colombia